¡Vamos! ¿Y vos cómo eras de chico? No sé... No sé yo... Tímida me parece... Bueno, tímida y medio torpe... Sí... Me... Me tropezaba... Me caía... Me lastimaba todo el tiempo... Tengo acá un... Me caía un trampolín que me resbalé... Me caía la piel jamás... Me quedó acá una cicatriz en la mano... Ya... Es... Me gusta que seas torpe... No atiendas... No, me acuerdo que una vez... Me acuerdo que una vez... Te disfrazaste de Sarmiento... De Sarmiento... Y te vieron entrar y nadie lo entendió... No, pero no fue la vez esa de Batman... No me acuerdo que me había puesto yo esa vez... Cuando vos te disfrazaste de Batman... Las mujeres... Te miraban todas como locas... Fue la vez que te besaste con Claudia... No... Eso fue antes... Me acuerdo... Otro año... Me acuerdo porque... Estaba de vaquero... Y... Y cuando la besé... Me saqué el sombrero... Para... Para taparme... Y... Y así no nos vieron... Eh... Pará... Tengo que decirte algo... ¿Viste esa foto que te mandé por mail? Sí... Nada... Esos abdominales no son míos... Me los retocó un amigo que está estudiando diseño gráfico... Te lo digo ahora porque me vas a sacar la camisa... Y te vas a dar cuenta que yo no soy yo... Mirá... Pará... Esas recetas de arroyamaní que posteaste... ¿Es porque yo soy vegetariana? ¿En realidad es todo mentira? No... Eso es verdad... Me encanta la comida macrobiótica... ¿En serio? No, la verdad que no... Che, pero esto es para preocuparse... ¡Eh! ¡Julian! ¡Julian! ¡Eh! Sí... Me dio ciume con tremendo culo de botella... Sí... Disculpame, no llegué a la tarde... Me estuvieron todas las semanas yendo y viniendo en la radio de acá para allá... ¿Te pasa siempre lo mismo? Acá me mandaron a cubrir las diez marchas al Congreso... Sabes que yo no te elegí para que vengas acá... Así que ponete las pilas... ¿Eh? Gánate el puesto... Dale... Te quiero temprano... El próximo sábado... Estoy buscando a Mario... No sé si trabaja acá... Yo soy Mario... ¡Ah! Hola... ¿Pasa algo? ¿Nos conocemos? Hola... No, no nos conocemos... Hola... ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien... Vine a decirte una cosa... Y es que lo dejes en paz a Esteban... Esteban... ¿Qué Esteban? Tu nombre era... Mario... Mario... La tercera vez que me lo preguntás... Mario... Me llamo Mario... ¿Te vas a acordar? Sí, sí, sí... Mario, Mario, Mario... Para ser el primer día entonces... Aténdeme... Mirá... Si querés a color apretás acá... Ahí es a color... Acá... Pero es muy importante que si no es a color no lo apretes... Hice el botoncito este... Perfecto... A color... Muy importante... ¿Estamos? No se toca... Ok... Entonces... Para el multicopiado pones el original acá... Este es el original... Se pone ahí... No... Mirame que te estoy explicando... Entonces... Hacia abajo... Hacia abajo... Sí... Y mirando hacia allá... Perfecto... Entonces... Doble faz... Apretás acá... Doble faz ahí... Y... Ojo... Ojo con este botón... Ese botón... Anda... Tirame y no me toques... No, lo tocamos entonces... Perfecto... No... Sí lo tocamos... Pero con amor... No, no... Dale nada porque yo no termine de hablar... No terminaste... Yo creo que ya te escuché bastante... Bueno, yo creo que no... Yo creo que sí... Y yo creo que no... ¿Qué te metes? ¿Qué me tengo que venir a bancar a una minita que no conozco... Que me venga a romper las pelotas? Rajá de acá... Rajá de acá... Loca de mierda... Bastante... Nos aguantamos al inútil ese... ¿Qué? ¿Es tu novio? ¿Eh? ¿Es tu novio? ¿Enferma del orto? ¿Enferma del orto? Perdona, ¿qué le dijiste a ella? Hola, Esteban... Hola... ¿Qué haces acá, Sofía? Le vine a hablar... Vino a hablar conmigo... No sabíamos que tenías novia y que ibas a ser papá... Soy papá... ¿Van por el segundo? Felicitaciones, van a superpoblar el país... ¿De qué? ¿De qué? ¿De locos? ¿Vamos a superpoblar el país de locos? No sé... Si vos lo decís... ¿Qué te dije? 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 Te dije... Te dije... Cuando lo agarrás arrestalo... ¿Te dije o no te dije? ¿Sí? O te dije... Julián... Cuando lo agarrás pegarle un tío... ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿No te dije eso? ¿No? ¿Oficial? ¿Inspector? ¿Inspector? No sé... ¿No le parece mucho? ¿Mucho qué? Pegarle a un discapacitado... Bueno, 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 bueno... Tranquilo... Tranquilo... A ver... ¿Discapacitado por qué? Se cayó de la silla de ruedas... Se desbordó el pañal... Tranquilo... Listo... ¿Ya está? ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuánto es un helado? ¿Dale? Tuve una jornada muy difícil... ¿Eh? Yo la vuelvo... No toquen nada... ¿Sí? Tranquilo... ¿Cuántos días lo tengo acá? Le encanta el juego este... Es que el amor es así... ¿Sabés? Viste como el viento va por cualquier lado... Bueno... El amor destroza y... Y arrasa... No sabía que podía doler tanto... Sí... Me da miedo... Me da miedo que... Que a poco se olvide que pueda tener una vida sin mí... Perdón, señor... Perdón... Le juro que no me hice propósito... Perdón... Pero tú te has vuelto loco... Perdón... Yo soy un hombre cristiano... Jamás en la vida se me ocurriría hacer una cosa así... Pero te vas a enterar... Te vas a arrepentir... Esteban... Te vas a arrepentir... De la cagada que te mandaste... Porque... Te voy a sacar de la radio... Te voy a sacar de todas las cosas que te hemos dado... Y te voy a dejar... Te voy a dejar... Te voy a dejar... Te voy a dejar... En la puta calle, entiendes... ¿Qué fue que yo? ¿Qué fue que yo? ¿Qué fue que yo? Te arrepientes... Te arrepientes... Te arrepientes... ¡Lana! Te arrepentiras... YAndrina dejó... Bien, bien... Vuelta para él... Alcambla... Si se nos pone... Gracias por ver el video.